Bueno, mi nombre es Carlos Parra y estoy aquí para comentarles mi experiencia aquí con la parte administrativa de la hermandad mexicana. Gracias a ellos estoy aquí en los Estados Unidos de Alenca. Mi mamá me ayudó a hacer los trámites aquí mismo en esta oficina ubicada en Pando, California. Y yo pudo hacer todos los trámites. Gracias a ella estoy acá. Y gracias a aquí también ya terminé, hice todo el curso de ciudadanía completo. Tuve una instructora muy buena, María. Ella estuvo al pendiente de todo. Nos ayudó en el proceso de lectura, escritura, las 100 preguntas y sobre todo lo más importante que fue la M400. Aquí yo recomiendo la hermandad mexicana para todos ustedes que vayan a la oficina de la hermandad mexicana más cercana. Quiero agradecer especialmente a la señora Guadalupe que ayudó a la demasiado viola. Estuve muy al pendiente de todo. Y a todos los compañeros que me apoyaron en todo momento. Gracias.